Dejamos atrás un año 2022 en el que se batió el récord de facturación en el campo, casi mil millones de euros y aún así se redujeron los beneficios. Tuvieron la culpa los costes muy elevados, una situación que temen que les acompañe en 2023, aunque esperan que se estabilicen ya. Será uno de los retos del campo leonés de la agricultura y la ganadería para este año que comienza y en el que ha entrado en vigor una nueva PAC, otra de las preocupaciones también para el sector. Lo vamos a analizar, todo esto y muchos más asuntos relacionados con el sector primario, con el secretario general de Asaja en León, con José Antonio Turrado, con el que vamos a hablar también de las elecciones del campo que tienen lugar dentro de un mes, el 12 de febrero, de las relaciones con las administraciones, de muchos asuntos que analizamos en el primer filandón del año. Buenas noches, bienvenidos, comenzamos. Comenzamos aquí el primer filandón del año, lo comenzamos además yéndonos al campo, a un sector que ha vivido un 2022 convulso, difícil y que afronta un 2023 con muchas incertidumbres. Para analizarlo nos acompaña el secretario general de Asaja, José Antonio Turrado. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos, como decimos, en un balance, bueno, incierto, ¿no? Tanto de lo que dejamos atrás como sobre todo lo que viene por delante. Efectivamente. Analizaremos esas perspectivas del campo en la provincia, también de la mano del director del Diario de León, Joaquín Santiago Torné. Muy buenas noches. Buenas noches y feliz año a todos. Feliz año. Y nuestra compañera de Ex Radio León y responsable del programa es el campo en Castilla y León, de Ex Radio Castilla y León, Elena Rodríguez. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a los dos por acompañarnos. Feliz año. Todavía estamos en esas fechas de felicitar el año y ya que nos felicitamos este 2023 para ir entrando en materia, bueno, se presenta, como decíamos, con incertidumbre porque hay muchos frentes abiertos. Iremos poco a poco entrando en ellos, pero comienza una nueva PAC que abre un nuevo escenario. Hay incentivos del gobierno para intentar compensar, bueno, subida de costes que ya se han sufrido el año pasado. La incertidumbre que siempre acompaña del clima. Es un 2023 que se presenta muy incierto, ¿no? Como decimos. Efectivamente. Nosotros, de entrada, lo que queremos es que el tiempo acompañe, que consigamos tener unas cosechas razonables. Eso es lo que primero pedimos los agricultores y los ganaderos y después que nos podamos defender lo mejor posible para vender nuestros productos, ¿no? Y que nos pague por ellos lo que valen. Y a partir de ahí, pues hombre, que la política agraria no nos haga demasiado daño y esa entrada en vigor de la nueva PAC, pues que sea lo menos traumática posible. Porque eso ya sí que no se discute, es lo que es. Y ahora lo que se trata es de adaptarnos a ella de una forma que no nos cueste demasiada burocracia, que no nos obligue a producir menos y que no nos haga producir más caro, que no es poco. ¿Y está preparado el sector y la propia economía leonesa para asumir esa agricultura, esa ganadería, como propuso la Unión Europea, más sostenible? Bueno, nosotros creemos que hacemos la agricultura sostenible todos los días del año y que lo hemos hecho siempre, pero hay otros que creen que no, que somos los que contaminamos, los que contaminamos las aguas, los que utilizamos pesticidas, exceso de antibióticos. Hombre, en todo caso, en ningún sitio del mundo se cuida más el bienestar animal y más el medio ambiente de lo que lo hacemos en un país de la Unión Europea, como es España, como es Castilla y León o como es León. Por lo tanto, nosotros en eso estamos en la élite mundial. Y se nos está pidiendo más. Bueno, pues hombre, también habrá que mirar para la Amazonía, para que no se deforeste la selva, ¿no? Y habrá que ver lo que se hace en otras partes del mundo que compiten con nosotros, porque los mercados están absolutamente globalizados. Cuando hablamos de mercados, la situación actual no tiene nada que ver con la que había hace 10 o 15 años, ¿no? Hoy no existen las fronteras y aquí llegan productos de todas partes del mundo y nosotros lo que estamos ahora exigiendo es que haya lo que ahora llaman cláusulas espejo, es decir, que se les exija a los de fuera lo mismo que se nos exija a nosotros. Por cierto, el gobierno español lo acaba de poner en una ley que ha publicado, que se ha aprobado, un decreto ley que se ha aprobado estas navidades. Eso no deja de ser una declaración de intenciones, pero nos parece muy bien que eso esté en una ley. Y bueno, el ministro oportunidades tendrá de defender ese planteamiento cuando en el segundo semestre del año España presida la Unión Europea y donde nuestro ministro va a tener su protagonismo en materia de política agraria y en propuestas de política agraria. ¿Qué espera el Asaja? ¿Qué espera de este año 2023, además de esa PAC que es muy complicada, con mucha burocracia? Todavía no termina de estar claro cómo va a ser la puesta en marcha cuando se empiecen a pedir a solicitar las ayudas a partir del mes de marzo. Pero además de la PAC, ¿qué es lo que se espera de este 2023 en cuanto a los costes que han lastrado tanto el 22? Bueno, pues tiene que haber una estabilidad en los precios y evidentemente la tiene que haber en los precios de cuando vendemos y en los precios de cuando compramos. Nosotros no tenemos ningún interés en que las cosas sean más caras. Tenemos interés en mantener un margen de beneficio en nuestro negocio. De hecho, el que las cosas sean más caras, eso es malo porque los consumidores retraen el consumo y nosotros vivimos de vender, de que se consuma a lo nuestro. Nosotros queremos que los productos agrícolas y ganaderos sean asequibles para todos los bolsillos. El comer no debe de ser un lujo, debe ser algo al alcance de todos, todos los días del año. Por lo tanto, los precios se van a reequilibrar en algún momento. Lo que nosotros tenemos miedo es afrontar una campaña en la que nosotros hagamos inversiones a precios altos, es decir, los medios de producción los compremos a precios altos y cuando nosotros vendemos, que suele ser varios meses después, que es cuando acaba el ciclo de los cultivos, tengamos que vender a precios bajos. Eso sería lo peor que le puede pasar a la agricultura y creemos que en algún momento nos puede pasar. Yo estoy seguro que cuando los agricultores y ganaderos pensamos un poco a un medio plazo, ¿qué nos puede pasar? A lo que más miedo le tenemos es a esto, a producir a precios altos y vender a precios bajos. En Castilla y León está la ley de la cadena alimentaria con ese observatorio de precios que en teoría prohíbe que ocurran estas situaciones, que sin embargo es el caballo de batalla del sector primario. ¿Cuánto confían en la puesta en marcha de esa ley de la cadena alimentaria con contratos que impidan esas ventas a pérdidas? Bueno, por poner las cosas en su justo término, la ley de la cadena alimentaria es una iniciativa legislativa del gobierno anterior de la nación del Partido Popular que mejoró el gobierno actual del Partido Socialista. Nosotros la aplaudimos en su momento y la hemos vuelto a aplaudir ahora porque es verdad que se ha mejorado. Y lo que no consiguió el Partido Popular ni está consiguiendo el Partido Socialista en el gobierno de la nación es darle el desarrollo suficiente para que efectivamente cumpla su cometido de que nosotros no vendamos nunca pérdidas y se pueda vender con unos márgenes razonables. Bueno, hay que trabajar, hay que trabajar, la responsabilidad la tiene la administración pero nosotros también para que eso se desarrolle y para que quien tenga la obligación de intervenir, que en este caso son las dos administraciones tanto la del Estado como la de la Junta de Castilla y León para que efectivamente eso se lleve a cabo. Algo tan sencillo pero que a nosotros nos cuesta muchísimo. Si nosotros tuviésemos margen en nuestros productos no pediríamos nada más. Nosotros no queremos vivir de ayudas, de apoyos públicos, queremos vivir de nuestro trabajo, de producir y que lo nuestro se valore por lo que vale. El gobierno ha aprobado una rebaja del IVA para determinados alimentos para esa cesta de la compra teóricamente de productos de primera necesidad y ya hemos visto que de entrada ya los precios de la leche y los precios del aceite ya se han comido prácticamente esa rebaja del IVA de otros productos. Ahora mismo se debate y el Partido Popular lo pidió ayer que el pescado y que la carne, en el caso del pescado obviamente el león no afecta pero en la carne sí, que se rebajen los precios del IVA. Eso puede, aparte de frenar la inflación, que yo tengo mis dudas de que eso se produzca, ¿eso ha perjudicado mucho el hecho de que no entre la carne en esa rebaja del IVA? ¿Ha perjudicado mucho al campo leonés, al ganadero leonés? Bueno, nosotros hemos recibido con agrado esa medida de la rebaja del IVA y hemos pedido que se aplique también a la carne con el único objetivo de que eso sirva para incentivar el consumo. Nosotros como productores lo que queremos es que el consumidor tenga precios más asequibles y que consuma más. Desde ese punto de vista a nosotros nos interesa. ¿Cómo nos afecta la medida? La mayoría de nuestros agricultores están en un régimen especial de IVA y en esos casos a nosotros no nos afecta a la hora de vender, repercutimos el mismo IVA. Sin embargo, los agricultores que tenemos en el régimen general, nosotros no estamos ya cobrando el IVA cuando vendemos y tenemos que esperar un año para compensarlo con Hacienda. Digamos que ese 4% que nosotros no estamos metiendo en nuestras facturas de IVA no lo vamos a recuperar hasta 12 meses más tarde. Pero eso es una cuestión que afecta, digamos que a las cuentas del ganadero. Pero afecta mucho más a las cuentas del ganadero el aumento o la disminución del consumo. Por eso hemos dicho que nos parecía bien la medida. Y ahí era mi pregunta. Obviamente el IVA que repercute y que sostiene el ganadero es el mismo, sea el 4 que sea el 14. Pero obviamente si se fomenta el consumo de otro tipo de productos, pues en fin, perjudica a la agricultura, perdón, a la ganadería. La pregunta que nos has hecho, estamos a favor, a favor de esa reducción del IVA y que ese IVA se extienda a más productos con esa finalidad, de que el consumidor los pueda conseguir a precios más razonables y que el consumo repunte, claramente. Estamos comenzando un año que hablaba Roberto con esa nueva PAC. ¿Qué análisis, qué valoración hace Asaja de la PAC que entró en vigor el 1 de enero, pero que realmente la veremos a partir del mes de marzo? Bueno, no va a traer más dinero al sector, punto primero, eso es evidente. La nueva PAC no solamente habla de ayudas, habla de formas de producir, formas de producir teónicamente más sostenibles, eso significa que a nosotros se nos complica la vida con las prácticas agronómicas que utilizamos habitualmente. Por lo tanto, es lo que decía al principio, vamos a cruzar los dedos para que no nos cueste más el producir o para que no nos obliguen a producir menos. Y después, bueno, pues una parte de la ayuda, aproximadamente un 25%, va a venir por hacer prácticas más respetuosas con el medioambiente. Nos adaptaremos a ellas, pero algunas para nosotros son tremendamente peligrosas porque pueden atentar contra el desarrollo de un cultivo tan importante en la provincia de León como es el maíz. Nosotros no nos cansamos de defender el cultivo del maíz porque en algún momento parece que tuvo una mala prensa. El maíz representa hoy 3 de cada 10 euros que factura el sector agrario y ganadero provincial. Somos la principal provincia productora de España con gran diferencia y una de las zonas productoras más importantes de Europa. Tenemos que defender este cultivo. Bueno, pues esa PAC más verde, esa PAC en la que se nos exigen requisitos medioambientales, uno de ellos es la obligación de diversificar cultivos y la obligación de rotar en todas las parcelas. Claro, en León tenemos en muchas zonas un monocultivo. No, sembramos maíz encima de maíz año tras año. Algunos dicen que medioambientalmente eso es una barbaridad y nosotros decimos que cada año nuestras tierras son más productivas, que en el maíz no se cumple esa regla de que si roto es mejor, que en el maíz, el echar maíz encima de maíz es una buena práctica agronómica que funciona y funciona muy bien. Y esto no nos lo entienden. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, pues cambiar las normas, pero cambiar las normas es muy difícil a nivel de un ayuntamiento, de una diputación, de una comunidad autónoma, de un Estado y ya no te digo de la Unión Europea. Es decir, cambiar las cosas es muy difícil. Ahora, nosotros, nuestro papel es poner las verdades encima de la mesa y pelear para que se hagan cosas razonables en el campo. Y en este momento, lo razonable en el campo de León es que nos dejasen a los agricultores sembrar lo que queramos sembrar, que nosotros sembramos lo que es rentable y en lo que somos competitivos. Y hoy queremos sembrar maíz y no se nos deja sembrar todo el maíz que queremos, así de claro. Con la guerra de Ucrania se pusieron en marcha excepciones, se permitió sembrar los barbechos, no se podría poner... Y para este año también, para el 23 también tenemos la excepción, pero claro, a la agricultura hay que verla también con una perspectiva más a medio y largo plazo. Esa perspectiva a largo plazo, a medio plazo, cinco años, permite vislumbrar un horizonte positivo con unas cifras parecidas a las que se dieron el año pasado. Es decir, ayer usted en el balance que hicieron de la provincia de León hablaba de una facturación casi récord y, sin embargo, de una renta agraria disminuida. Es decir, evidentemente se facturó mucho más porque se produjo más o menos parecido, pero se factura más, pero los costes eran mucho mayores y, por lo tanto, la renta agraria disminuye. En ese horizonte de cinco años, diez años, ¿qué perspectivas maneja? Bueno, hay que luchar para tener más margen del que hemos tenido este año, eso está claro, ¿no? Pero, mira, hemos hablado ayer de que nuestra facturación fue de 933 millones de euros, es mucho dinero. Nos estamos acercando al récord de los mil millones de euros. Como usted me pregunta, dentro de cuatro o cinco años si las cosas van razonablemente bien y ponemos en desarrollo los regadíos de payuelos y seguimos teniendo cultivos con peso como el maíz y ojalá la remolacha y el sector lácteo sigue funcionando o funciona mejor que ahora, vamos a estar en mil millones de euros de facturación. Esto tiene muchas lecturas, porque no solamente son los mil millones de euros que entran en el sector, son lo que nosotros compramos para producir esos mil millones de euros. Es decir, las empresas de servicios que están alrededor del sector agrario y la industria agroalimentaria que, de una manera u otra, transforma lo que nosotros producimos. Es decir, hablar de mil millones de euros a corto plazo es tener un sector agrícola y ganadero potente en la provincia de León. Y ahora le pregunto, ¿eso repercutirá en, yo creo que, tres cosas básicas en la provincia de León? Una, frenar la despoblación, es decir, se supone que la agricultura produce arraigo en la población, luego, aumento del empleo y que ese empleo sea joven. Esas tres cosas, ¿en ese horizonte de cinco años van a mejorar? Es decir, porque evidentemente tenemos un problema de despoblación y la agricultura normalmente debería generar ese arraigo. Y luego el resto, ¿no? Tenemos un problema también de regeneración de la población trabajadora en el sector del campo y luego el aumento del empleo, obviamente. Bueno, todos los que vengan al sector son jóvenes. Eso es así. La gente no llega al campo con 40 o 50 años. Es decir, los que están entrando en el sector es gente joven. Y yo diría que gente muy joven. Ya tenemos chavales que ya a los 18 años ya lo tienen claro y se quedan en la agricultura. Por lo tanto, esa pregunta de si los que vienen son jóvenes, sí. Y eso es positivo. ¿Vamos a poder recibir a todos los jóvenes que puedan tener vocación? Pues hombre, no. Porque para venir al sector no se puede venir con una mano detrás y otra adelante. Es complicado. Por lo tanto, no vamos a poder compensar con los que entran todos los que salen. Este año hemos perdido más o menos un 2%. Es que en León hemos tenido años de sangrías del 6, el 7 o el 8%. Por lo tanto, esa caída del 2% nos parece una noticia no mala del todo. Ojalá no fuera, ¿no? Pero no es mala del todo. ¿Por qué? Porque las prestaciones se tienen que redimensionar. Eso va a ocurrir sí o sí. Es decir, los márgenes cada vez son más estrechos y la única forma de mantener un poco la renta, es decir, de que las familias puedan vivir de esto, es tratando de hacer las explotaciones más grandes. Por eso, cada año somos unos pocos menos, pero no hay tierra sin cultivar y no hay granjas cerradas. Es decir, se está cultivando todo. Todo lo que es productivo, claro. Lo que es malo o donde hay un minifundismo como en El Bierzo, pues es muy difícil hacer explotaciones viables. En El Bierzo, por ejemplo, hay un porcentaje enorme de tierra Apolo, que se llama allí. No sé si eso se puede mejorar. Quiero decir, la concentración parcelaria mejoraría eso, ¿no? Y evitar que esa gran cantidad de terrenos que son cultivables estén sin cultivar. Sí, bueno, El Bierzo es otro mundo, allí hay que ir con otras recetas distintas, pero evidentemente la concentración parcelaria, que por fin parece que ya se ha iniciado, pues es una herramienta fundamental para tratar de revertir un poco esa situación. De hecho, aquí en el resto de la provincia también, donde hay fincas en abandono, pues es porque son pequeñas. Es decir, al lado de León la agricultura es muy mala, es una agricultura secana muy mala. Pero si tuviéramos fincas de solamente dos o tres hectáreas, estaría todo cultivado. Pero son zonas que no están concentradas y las fincas son de 500 metros y de multitud de propietarios. Por eso está sin cultivar. Si cogemos la carretera de salida del mercado de ganados y por lo que hay al lado es más o menos productivo, es un secano, un regadío más o menos bueno, pues está todo sin cultivar. La única explicación es que es de 100.000 personas. Eso es inmanejable. Entonces, todo lo que tenemos sin cultivar fundamentalmente es o porque es malo o porque hay minifundismo. Y el papel de la administración es básico, ¿no? Fundamental. Sí, sí, pero bueno, la administración está priorizando donde hay agricultores. Es que hay muchas zonas de estas que están abandonadas, donde están las parcelas abandonadas, que realmente hay pocos agricultores. Sí, se marcaban como uno de los retos para este año una de esas grandes concentraciones, ¿no? En la provincia, que también ayudaría a aumentar esa superficie y esa producción. Sí, nosotros hemos sido grandes impulsores de la reconcentración parcelaria de los oteros, que afecta a varios municipios y son 33.000 hectáreas. Está en un proceso ya muy avanzado. Podría conseguirse que de cara a octubre se entregase ya la nueva propiedad y eso sería muy importante. Estamos hablando de un cambio grandísimo en esa zona de agricultura de secano, que, por cierto, en los últimos años está perdiendo actividad, porque cuando unas fincas entran en proceso de concentración parcelaria, pues ya estás pensando que a corto plazo ya no van a ser tuyas. Y, por ejemplo, cultivos plurianuales, como es la alfalfa, que es un cultivo más productivo, pues ya se ha dejado de sembrar y se ha arrancado la que había. Por lo tanto, estamos con cultivos menos productivos, estamos tratando peor a nuestras fincas desde el punto de vista del abonado y de las enmiendas, y estamos en una zona buena del secano de León, pues se está produciendo mucho menos del potencial que tiene para producir. Por eso, nuestra prisa en que las concentraciones parcelarias, una vez que se inician, se terminen pronto, y pronto es en un plazo de no menos de tres o cuatro años. Lo estamos diciendo también ahora en el Bierzo. No más, perdón, no más de tres o cuatro años. Lo estamos diciendo también en el Bierzo. Lo peor que le puede pasar al Bierzo es que esta concentración parcelaria se complique y estemos con ella ocho o diez años. Sería un auténtico desastre. En tres o cuatro años tienen que estar entregadas las nuevas parcelas. De esa no respuesta que me dio antes, detecto que entiende que hay un menor apoyo de las administraciones públicas al sector de la agricultura que a otros sectores económicos. Léase el automóvil, por ejemplo, en toda la zona de Valladolid o en Segovia, Ávila. ¿El apoyo de la administración está siendo el que debe o debería apoyar más? Bueno, yo ahora entiendo que estamos hablando de apoyo a grandes infraestructuras, que estamos hablando de apoyo para poner los nuevos regadíos de payuelos, para modernizar regadíos, para hacer concentraciones parcelarias. Pues yo creo que aquí no se nos está tratando bien, y menos en este momento que hay fondos europeos que podían ir dirigidos al sector primario. Nuestras infraestructuras no son tan caras comparadas con otras infraestructuras públicas, y yo creo que nuestras infraestructuras son productivas, sirven para producir más, para producir de forma más eficiente, y bueno, son apuestas al futuro. Por lo tanto, nosotros tenemos más interés en este tipo de inversiones, en este tipo de gasto público, que en otros, que pueda ser dinero de hoy y nada para mañana. ¿Y por qué las administraciones no están entendiendo esto, después de que tenemos el ejemplo de prácticamente el mes que viene se va a cumplir un año de la invasión de Ucrania, y hemos visto el efecto pernicioso que ha tenido para la economía de media Europa y de muchas partes del mundo, sobre todo por la exportación de grano de Ucrania? ¿Y por qué no estamos entendiendo que España también, y Castilla y León, son también un granero que podría producir una estabilidad económica importante en caso de, como estamos viendo, una crisis, en este caso producida por una guerra, pero una crisis mundial? Bueno, nosotros nos dedicamos a explicarlo, el que se nos entienda o no es más complicado. Nosotros también creemos que el sector agrario pierde peso desde el punto de vista de que cada vez tenemos menos votos y representamos menos de cara a lo que nosotros podemos influir en unas elecciones autonómicas, municipales o nacionales. Este sector primario ya no es el granero de votos de nadie, y por lo tanto, a lo mejor por esa razón egoísta de los propios partidos políticos y de sus estructuras, pues de nosotros se acuerdan menos. Y esto nosotros lo tratamos de suplir con organizaciones peleonas, yo creo que las organizaciones agrarias, cada una en su ámbito, pues somos reivindicativas, nos cargamos de razón, tenemos estructuras fuertes, damos guerra, estamos en los medios y se las apostamos a los consejeros de Agricultura y a los ministros del ramo siempre que toca. Pero bueno, llegamos donde llegamos. Tenemos que hacer un alto en el camino. Nosotros a donde hemos llegado es a la pausa para la publicidad. Enseguida regresamos para seguir analizando la situación del campo en la provincia. Hasta ahora mismo. Estamos dedicando este primer filandón del año al campo, a la agricultura y la ganadería de la provincia. Para ello estamos con José Antonio Turrado, con el secretario general de Asaja, Elena, al que seguimos plantándole cuestiones de actualidad. Decía justo antes de la publicidad, respondiendo a Joaquín, que las organizaciones agrarias damos guerra. En este 2023, con la situación que tenemos, volveremos a ver a las organizaciones agrarias en la calle, a los tractores reclamando precios justos o alguna otra cuestión que les preocupe especialmente. Bueno, pues si hace falta, sí, desde luego. Bueno, nosotros creemos que lo de las pancartas no ha pasado de moda. Nosotros estamos reivindicando todos los días y en todos los sitios y, bueno, pues a veces hay que escenificar eso con actos de protesta más contundentes. Bueno, pues para eso estamos, ese es nuestro papel y yo espero que nunca nos olvidemos de que cuando toca hacerlo, pues hay que hacerlo. Nuestros agricultores quieren que estas cosas se hagan bajo una bandera de unidad y eso es bueno y siempre que sea posible, pues hay que tratar de que así sea. Las organizaciones que hay en cada uno de los ámbitos, bien sea el provincial, el autonómico o el nacional, pues yo creo que para las cosas importantes nos tenemos que poner de acuerdo. Yo creo que con carácter general nos hemos puesto de acuerdo y, bueno, pues ir todos juntos bajo una misma bandera a defender los intereses que son los mismos independientemente de en qué organización esté uno o esté otro. Comienzan dentro de poco más de un mes, exactamente un mes y un día. Las organizaciones agrarias tendrán sus elecciones, medirán cuál es su fuerza en Castilla y León con los votos de los profesionales del campo. ¿Cómo se plantea este mes de campaña, si se puede llamar así, Asaja? Bueno, pues hombre, hay que dar la sensación de que estamos en campaña, de que hay un proceso electoral, de que nos vamos a medir en las urnas. Nosotros creemos que eso es muy bueno, eso nos legitima de cara a las administraciones, de cara a la opinión pública, de cara a los medios de comunicación, es bueno. Vamos para las sextas elecciones, que son cada cinco años, por lo tanto ya son muchos años, no en todas las comunidades autónomas las hay, la excepción es esta, en la que las hay. Por lo tanto, como nos podemos comparar con otros sitios, creemos que donde hay elecciones, las organizaciones agrarias son más fuertes y están más legitimadas. Por lo tanto, es bueno participar, la participación la vez anterior en León se aproximó al 70%, es una participación muy buena y después cada uno elegirá aquellas organizaciones con las que tenga más simpatía. Hay que decir que en este ámbito nuestro y en el caso de la provincia de León, prácticamente lo deciden los socios. ¿Por qué? Porque hay un nivel de afiliación muy alto, es decir, la inmensa mayoría de los agricultores están en alguna organización. Yo creo que Asaja representa casi el 50% también en afiliación, pero bueno, punto arriba, punto abajo. Lo cierto es que hay mucha implantación, por lo tanto, quienes van a decidir son los propios socios y en menor medida los simpatizantes que no son socios, que son muy importantes, y a los que le pedimos también el voto, pero bueno, no son tantos como para influir de forma decisiva en este proceso. Sí, ayer publicamos en el Diario de León que se han habilitado dos millones de euros para hacer el proyecto de las balsas del Órbigo y, sin embargo, la CHD, la Confederación Unida de la Ciudad del Duero, no tiene muy claro que eso se vaya a llegar a efecto. Es decir, hay dos millones de euros para hacer un proyecto que quien encarga el propio proyecto no tiene muy claro que se puede hacer. ¿Usted cree que se va a hacer al final esa obra de las balsas del Órbigo? Bueno, voy a empezar más atrás. Es decir, eso ha pasado más veces, gastar dinero público en proyectos cuando no hay fundamento de sacarlo adelante. También se hizo un proyecto que costó mucho dinero para hacer una balsa o un pantano en el río Valderaduey y se hizo un proyecto y se llegó a expropiar para hacer una balsa en la zona regable de Valderas, que, por cierto, afortunadamente ahora ya sí va a ser una realidad, pero con otro proyecto totalmente distinto. Y bueno, ya no digo el proyecto que se hizo en su día del pantano de Omaña. Bueno, vale, en este momento lo que tenemos encima de la mesa son las balsas del Órbigo. Son unas balsas muy especiales que se llenan con agua que se bombea, no con agua que viene por el cauce del río. Y eso, evidentemente, tiene un coste energético y estamos hablando de una agricultura sostenible y del mundo en el que nos toca vivir. Yo espero que el proyecto que se apruebe sea el que puedan asumir también los regantes desde el punto de vista económico. Si este es el mejor, adelante con él. Nosotros pusimos objeciones hace 4 o 5 años cuando se empezó hablando de esto porque decíamos que lo primero era modernizar y después sería aumentar el agua embalsada. Hombre, la modernización ha ido avanzando y quizás en este momento... No, quizás, este ya es el momento en el que hay que llevar un poco las dos cosas en paralelo. Es decir, seguir terminando la modernización y los nuevos regadíos que están todavía pendientes en nuestra provincia y a la vez ir solucionando ese problema de falta de agua en determinadas zonas como es en este caso el Embalse de Barrios de Luna y como lo es también el de Villameca. Por lo tanto, nosotros apoyamos a las comunidades de regantes en las propuestas que están haciendo a la Confederación. En este momento la que están apoyando es esa. Yo creo que las comunidades de regantes creen que esto es lo que puede ir más rápido. Pensar en otra cosa sería demorar el proyecto. Y nosotros lo único que pedimos es que efectivamente sea viable desde el punto de vista económico. La agricultura es una actividad con unos márgenes muy ajustados y también en esto, en el coste del agua de riego, pues cada vez nos vamos a dejar más dinero. Antes, regar una hectárea costaba 100 euros de coste energético. Digo antes, el pasado año, hace dos años. En este año 2023 podemos tener hectáreas que se agreguen con el triple del coste que ya son 300 euros. Sí, la agricultura tiene los márgenes muy justos. Claro. Como todo lo demás. Claro, como todo lo demás. Porque, en fin, toda la economía maneja unos márgenes muy complicados. Las relaciones con la CHD han sido siempre complicadas. ¿Cómo están ahora? Porque ha cambiado de presidenta hace unos par de meses y además ha habido una presidenta que ha durado, hubo una que duró poco por jubilación y ahora es una nueva presidenta. ¿Cómo son las relaciones? Porque han sido siempre complicadas. Bueno, con la anterior que duró poco por jubilación, pues muy malas. Muy malas por nuestra parte y por todas las partes. Y además, se marchó con el mérito de presentar un plan hidrológico que no pasó el filtro del Consejo del Agua de la Cuenca del Duero por primera vez y que tiene todavía, después de un año, tiene el gobierno encima de la mesa porque lo tiene que aprobar en forma de real decreto y no lo ha aprobado. Lleva un año parado y no sabemos si va a volverlo otra vez a retrotraer con una modificación o si lo va a aprobar. La palabra lo dice por decreto, independientemente de lo que piense la Junta de Castilla y León, lo que piensen las comunidades de Regantes y lo que piensen las organizaciones agrarias que fuimos juntas en bloque a votarlo en contra. Con la nueva presidenta, pues hombre, yo creo que no ha habido todavía una reunión institucional. Con nosotros, por supuesto, no la ha habido y yo creo que la ha habido con muy pocos entes. Bueno, por lo tanto, no tenemos todavía una opinión sobre ella. Lo único bueno que podemos decir es que parece que en esta ocasión viene de la mano de la delegada del gobierno en Castilla y León, que es una persona que nosotros tenemos buen concepto de ella y habrá acertado en el nombramiento. Lo digo porque la anterior venía nombrada de arriba con otros intereses distintos, ¿no? Para darles un premio de jubilación. No parece que este sea el caso. ¿Y con la Consejería de Agricultura? Con la Consejería de Agricultura nuestras relaciones no son buenas. No nos pegamos, pero no sacamos nada adelante. No son buenas. Nosotros en Asaja tenemos una teoría, ¿no? Y es que, bueno, pues el partido político yo creo que sustenta nuestra consejería no cree en los movimientos de la sociedad civil, no cree en estructuras como Asaja, como los sindicatos de clase o como las organizaciones empresariales. Y alguien que no cree en esto, pues es muy difícil que nos tenga un respeto, que nos tenga en consideración y que nos valore por lo que somos. Por lo tanto, nos está costando mucho esa interlocución. Pero Dueñas procedía o estuvo en una temporada en Asaja, ¿no? Bueno, estuvo mucho tiempo en Asaja y se marchó de Asaja hace 20 años buscándose un porvenir mejor. Y después, bueno, pues él habrá cambiado o no y el partido en el que milita ahora, que hace 20 años ese partido no existía, le exigirá como consejero lo que crea que le debe de exigir. Nosotros, repito, no estamos sacando adelante cosas con la Consejería de Agricultura. No tenemos una buena interlocución. Y lo decimos no solamente porque nos recorte el apoyo a sopas que ha anunciado está y que nos dolerá. Esa no es la cuestión fundamental. Para nosotros la cuestión fundamental es tener vías abiertas para solucionar los problemas de los agricultores y los ganaderos. Y hoy no las tenemos. Y le voy a decir más. Nosotros hemos tenido problemas de entrada con casi todos los consejeros de Agricultura. Empezando, si se quiere, por Silvia Clemente. Pero han sido todos suficientemente inteligentes como para corregir sobre la marcha. Y nosotros siempre hemos tenido, a través de nuestro presidente regional, la puerta abierta en el presidente de la Junta para decirle lo que sentíamos y lo que nos pasaba. Lo tuvimos con Juan Vicente Herrera en su momento, sin ninguna duda. Lo que ocurre en este momento es que si nosotros nos quejamos al presidente de la Junta porque las cosas nos van mal, con una consejería de voz, el presidente de la Junta, yo creo que piensa que cuanto peor nos vaya con ellos, mejor le va a su partido, que es el Partido Popular. Es decir, un tinglao. Es así de complicado, pero es así. Es decir, no tenemos el amparo, por decirlo de alguna manera, del presidente de la Junta que nosotros siempre tuvimos cuando teníamos problemas con un consejero. La interlocución es complicada con Gerardo Dueñas, nos dice ahora con el consejero de Agricultura. ¿Qué temas le pone a Saja sobre la mesa que son necesarios para la provincia de León? Porque al final de esa mala relación, de esa mala interlocución, quien sale perdiendo es el sector primario. ¿Qué es lo que debería hacer la Junta de Castilla y León en esta provincia? Bueno, repito, la interlocución es complicada, hay muchas cosas del día a día y hay políticas a medio y a largo plazo. Es decir, nosotros, nos ha costado muchísimo sacarle a la Consejería de Agricultura y Ganadería alguna medida de apoyo al sector por el impacto de la guerra de Ucrania. Cuando ha salido algo, pues ha salido tarde, mal y nunca. De hecho, a día de hoy no se ha cobrado, a día de hoy, todavía ni un solo euro y la Junta lo ha sacado con los criterios que ha querido y nos hemos enterado por la publicación, no por la publicación, por la nota de prensa posterior a la reunión de la Junta de Gobierno. Bueno, eso no debería de ser así, ¿no? Es decir, que saques unas ayudas tarde, mal y nunca y cuando las saques, los representantes del sector, la única información que le das es la nota de prensa que se despacha después de la Junta de Gobierno, pues eso ya denota un poco por dónde van los tiros. ¿Qué le diríamos nosotros al consejero? Pues hombre, para la provincia de León, para la provincia de León, pues que haya acuerdo con la administración del Estado y el presupuesto que cada una tenga que poner encima de la mesa para desarrollar las grandes infraestructuras de regadío. Esa es la más importante, pero claro, en la parte anterior salía la concentración de los soteros. Bueno, a Saja de León nos ha costado, no nos ha costado, nos ha sido imposible que nos reciba el director general para hablar de la concentración de los soteros. Eso te nota que hay problemas. Es decir, a Saja de León no es suficientemente importante para que un día, el día que el director quiera, a la hora que quiera y los minutos que él quiera, nos reciba para hablar de una concentración parcelaria de 33.000 hectáreas. Pues hombre, si ya no conseguimos eso es que las cosas están mal. Un asunto que también llevaban peleando mucho tiempo y que por fin sí que se ha solucionado es el de la infraestructura de energías renovables que iba a pasar por los payuelos y que finalmente no va a pasar. Esas vías de evacuación que amenazaban a superficies de cultivos como venían denunciando mucho tiempo y que al final van a ir bajo tierra y por lo tanto no van a perjudicar. Efectivamente, bueno, en el Nudo de Luengos en Santas Martas ahí van a confluir líneas de evacuación de un montón de parques fotovoltaicos y al final se les aprueba. Y bueno, estamos peleando para que el impacto y el daño sea el menor posible. El más grave de todos era una línea de evacuación que venía de parques eólicos y fotovoltaicos de Palencia y que evacuaba ahí en el Nudo de Luengos en Santas Martas. Una línea de alta tensión que nos cruzaba por el corazón de los nuevos regadíos de payuelos y que nosotros desde hace ya año y medio o dos años que salió esta exposición pública hemos hecho todo tipo de gestiones para tratar de frenar eso. Hoy se aprobaba en la Comisión de Medio Ambiente y Urbanismo en Valladolid en el ámbito territorial y hemos conseguido que al final ese tramo de la provincia de León sea subterráneo. Bueno, pues es un triunfo, es un logro. Nosotros se lo hemos agradecido también en la parte que le corresponde al consejero de Fomento y de Medio Ambiente con el que por cierto pues... Medio Ambiente. ¿El consejero de Medio Ambiente? Claro, es que ya no es de Fomento. Consejero de Medio Ambiente con el que por cierto pues bueno pues tenemos una relación fluida para estos asuntos, no conseguimos del todo lo que queremos ni nada que se le parezca y también para otros asuntos complicados en el campo como son los daños que provoca el lobo y otra fauna salvaje y consecuencias para los ganaderos por el tema de los incendios y demás. Ahora que habla del lobo hay una corriente que dice que la ganadería sobre todo ecologistas y bueno pues la ganadería sostenible etcétera, etcétera que dice que la ganadería tiene que ser toda extensible y que bueno pues la ganadería de montaña de la cual León tiene mucho ¿qué actuaciones habría que hacer para que esa ganadería de montaña esa extensible esa ganadería extensible tenga más pastos porque ese es un problema es decir mucha ganadería pero poco pasto efectivamente mejorar los pastos nuestra montaña la montaña de León es inmensa tenemos montaña por todos los sitios pero es una montaña muy improductiva no tenemos buenos pastos los buenos pastos están en los prados al lado de los pueblos y cuando te sales de ahí pues evidentemente hay mucha superficie bueno los pastos se puede mejorar y se puede mejorar pues a base de quitar matorral matorral es la vegetación arbustiva que se ha venido a comer fincas y prados que hace 50 o 60 años se cultivaban y que en un momento determinado se dejaron de cultivar porque la gente marchó de los pueblos entonces esa política de desbroces o de quemas controladas para mejorar pastos eso es bueno porque eso permitiría tener más carga ganadera tiene también sus limitaciones pero esa es la medida en la que nosotros siempre le trabajamos y le pedimos a la Junta de Castilla y León muy brevemente 20 segundos en esas montañas de León se ha declarado la FAO ha declarado recientemente el SIPAM que es como un sistema de protección de la agricultura por la particularidad que tiene la montaña de León ¿qué efecto cree que puede tener a corto y a largo plazo para la provincia? pues a lo mejor que nos ponga más trabas a los agricultores y ganaderos que están allí nosotros no vemos que eso mejore la vida de nuestros ganaderos no lo vemos a lo mejor es que nos lo tienen que explicar mejor pero hoy no lo vemos pues esperemos que no sea así y que sí que tenga una repercusión positiva con ese asunto tenemos que poner el punto final a este filandón porque se nos ha acabado ya el tiempo José Antonio Turrado secretario general de ASAJA en León muchísimas gracias por habernos acompañado a vosotros un placer y muchas gracias también a Joaquín Torné a Elena Rodríguez gracias por haber estado aquí y gracias a todos ustedes por acompañarnos en el primer filandón de este 2023 volvemos dentro de siete días muy buenas noches y gracias a todos